Música corporativo número 9, nombre de la música, percepción, autor, Ben Sound, se recomienda utilizar esta música para dar un toque dramático e inspirador a tus proyectos. Música corporativo número 9, nombre de la música, percepción, autor, Ben Sound. Música corporativo número 9, nombre de la música, percepción, autor, Ben Sound. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música corporativo número 9, nombre de la música. Música corporativo número 9, nombre de la música. Música corporativo número 12, nombre de la música. Música corporativo número 9, nombre de la música. Gracias.